La iglesia es guapa ¿Quién la quiere para la casa? ¿Ya compraron la boleta de la rifa? Bueno, entonces vamos a ver quién gana Después tenemos un speaker para llevar a la casa Después una canasta Quiere hasta un gift card de 50 dólares Y después una piñata Así que prepárense que vamos a sacar los ganadores La pintura Vamos a ver la de la pintura Sáquenme una, una solita Ganador de la pintura Acá vuelve un poquito la música porque no nos oímos Ganador de la pintura es Demencio Salinas Devencio Salinas, ganador de la pintura Devencio Salinas Terencio Terencio Ah caramba Terencio, titiri manca, titiri fue Terencio, ahí viene Terencio Un fuerte aplauso para Terencio Miren, se lleva esta pintura Ahora Vamos a ir por una piñata La piñata La piñata La piñata A ver una niña que saque para la piñata Sin mirar, ganador de la piñata, no jodas, sacó la suya, Yamilet, Yamilet, ganador de la piñata, la nombró a maestrada. Ahora, vamos por la, ¿quién quiere, canasta o parlante? ¿Qué quiere, canasta o parlante? ¿Parlante? ¿O canasta? Bueno, vámonos por la canasta, por la canasta, el parlante le damos el premio mayor. ¿Quién va a sacar a la quimpeca? Soy única, mire para allá, mire para allá y vete a la mano. Mire para allá, vete a la mano, ganador de la canasta, Carmen Banegas. ¿Carmen Banegas? ¿Dónde está Carmen Banegas? El teléfono termina en 5517. ¿Es usted Carmen Banegas? ¿Dónde está Carmen Banegas? Bueno, y ahora por el parlante, para que se pongan a ver el mundial, con un buen parlante. ¿Quién quiere sacar a la quimpeca, mi amor, venga y saque una, mirando para allá. Para el parlante, David Richardson. David Richardson se ganó el parlante. David Richardson, se ganó el parlante. David, David Richardson. Bueno, le guardamos el parlante porque ahí está el número. Si usted quiere ganar más premios, aquí están. Hay que comprar, vale dos dólares el tiquete, tres por cinco. Hay que comprar para poder colaborar. No escatimen, gastar cinco dolaritos, que la ayuda va para Nicaragua. Todo esto es para ayudar a los hermanos nicaragüenses. No hay que escatimar un esfuerzo para hacerlo. Entonces, vamos a hacer esa donación. Ahí está.